No la condena Ortega Cano, ojalá ni de algunos días que le han caído Se le acabó el descanso en hierbabueno, hay hierbabuena la que fuma tu hijo Y cuando entre el mal, entre el prisión, entre los presos a la base de la presión Yo creo en Ortega Cano, será que yo así freabo, el maestro ha confesado, no me van a pagar la vida O va a ser la temporada, que va a tener su mejor corrida Suena mi pueblo una voz, y aunque su madre no espanta, la esperanza no perdió Y le canta a su afiguero, y a su delf y a su mujer, y canta al paro y más al mar Lo tanto que ella le cansó Siempre la misma canción Siempre la misma canción Siempre la misma canción